Soy Grisela Donatucci. Hoy tengo un programa especial. Realmente estoy emocionada porque mi invitado es alguien que, bueno, que no solamente lo vengo mirando hace prácticamente nueve años, me parece, sino que también me acuerdo que en 2014 le mandé una invitación, un pequeño mensaje debajo de un video que quería entrevistarlo porque había hablado de que él tomaba agua de mar y por ahí un tiempo después vi que me había respondido que no, que no tenía grandes testimonios, que mejor que entrevistar al doctor Ángel Gracia. Miren cómo es la vida, tantos años que pasaron, pude entrevistar al doctor Ángel Gracia y ahora tengo la oportunidad de entrevistarlo a él. Así que, bueno, sin más, voy a buscar a mi invitado para que esté con nosotros. Hola, Grisela. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido, doctor Luis de Lupi. Yo estoy feliz de poder estar contigo hoy y me gustaría que te autopresentes. Bueno, un poco, primero hacer referencia a lo que comentabas de esa invitación allá por el 2014. Bueno, tiene que ver con eso. Creo que había personas en ese momento que, como el doctor Ángel Gracia, que tenían la sabiduría y la experiencia como para poder tener un video, una entrevista enriquecedora para aquellos que seguían, para tu comunidad. Y me parecía que lo mío era un simple testimonio de un consumidor de agua de mar como algo muy simple, ¿no? Entonces, en ese momento no lo consideré por ahí como que podía llegar a sumar, ¿no? Así que me alegro que hayas podido tener una entrevista después con Ángel Gracia. Probablemente el universo complotó y empujó para que eso sucediera. Y, bueno, realmente es una admiración con don Ángel porque es un guerrero y una persona que, bueno, yo lo siento que es del equipo de los promotores de salud, de verdad. Y creo que él, con su estilo particular y demás, lo hace a la maravilla. Y ha ayudado a muchísimas personas, entre ellos me incluyo, habiendo leído su libro en su momento y, bueno, como él y un montón de otros maestros fueron aportando a mi crecimiento y a reencontrarme con un médico que, yendo ya un poquito más a la introducción de quién soy, a un médico que, mejor dicho, un ser que tenía la necesidad de un servicio, de prestar un servicio a otras personas en lo referido a la salud, ¿no? Y, bueno, eso me llevó a estudiar medicina, como hacen la mayoría de las personas que tienen esa necesidad. Y, bueno, uno después en la facultad termina formateado, con el cerebro formateado, con ciertos lineamientos y ciertos protocolos que uno sale de la facultad, hace la residencia, en la residencia se repite más o menos lo mismo, y terminás siendo un instrumento del sistema donde, en esencia, terminás indicando medicamentos y mandando a realizar cirugías, ¿no? Y, bueno, yo en ese momento donde estaba metido allí en el sistema médico, no podía comprender lo que comprendo hoy de esto que te comparto. Tuve que perder mi salud hace 13, 14 años, con achaques que se fueron sumando progresivamente, pastillitas que me fui autoindicando progresivamente, hasta llegar a terminar en una cama tomando antidepresivos y un montón de otros medicamentos más, tratando de resolver lo que me aquejaba, en ese momento había arnés de discado, hígado graso, colesterol alto o sustitucido húdrico alto, etcétera, etcétera, y obviamente no, era como estar empantanado, estar en unas moverizas donde uno se trata de salir cada vez que un día más, y, bueno, hice un quiebre y tuve la posibilidad de resurgir, primero, trabajando en mí y recuperando mi salud, con mucho enojo, con mucho fastidio por haberme sentido inútil como médico, si no me podía atender a mí mismo, si no me podía devolver al estado de salud, entonces, no, era un inútil, me sentí un fracasado realmente, y más la carga de sentir el malestar físico, corporal y mental también. Así que, bueno, fue un camino importante de transformación, laborioso, porque tenía que, no solo era cambiar el combustible, el alimento que estaba eligiendo, o ciertos hábitos, que después fui incorporando progresivamente, sino era sacarme de la cabeza y borrar todos esos protocolos, todos esos condicionamientos que tenía de la formación tradicional. Entonces, eso fue bastante laborioso en lo personal, y después, para poderme decidir volver a tener un espacio de acompañamiento, de consulta, me llevó casi 10 años de no estar haciendo la medicina de la consulta o del acompañamiento, porque realmente me sentía que todavía tenía muchos, muchos virus mentales, tenías que sacármelos, y bueno, creo que estuve casi como has hecho vos, 10 años trabajando así, promoviendo la alimentación consciente, explicando por qué este cuerpo tiene ciertas características, necesita un determinado combustible y no cualquiera, entendiendo los procesos de depuración corporal, que en la facultad todo esto, primero de alimentación, nada, de depuración corporal, nada, de entender que el cuerpo tiene sistemas de desintoxicación que necesitan ser acompañados, apoyados, para que se produzcan naturalmente, y después, bueno, un montón de otras herramientas que en el transcurso del encuentro, si querés, vamos compartiendo, y lo más importante para cerrarte esta respuesta un poco larga, un cambio absoluto de la manera de ver la medicina, un cambio de paradigma donde hoy tengo la claridad de que estuve muchísimos años trabajando como médico, luchando contra las enfermedades, y mi visión hoy es totalmente diferente y hoy en día soy promotor de la salud, y esto que parece una pavada cuando lo digo, por lo menos yo con el bagaje del formateo médico, es la cosa más importante que tengo para decir, no se no se está saludable, sano, luchando con las enfermedades, se está sano, saludable, promoviendo el estado de salud, y bueno, justamente el paradigma reinante hoy en día es luchemos contra la diabetes, bueno, tenés días, inclusive festejamos días, días con la diabetes, días del ACV, días, no sé, que se conmemora para concientizar, pero en realidad terminamos reforzando esas enfermedades que entre comillas los médicos decían, o por lo menos yo decía, esto es de por vida, señora, señor, usted va a tener que tomar la pastillita de por vida, y en realidad nos terminamos cazando con las enfermedades, inclusive en la última etapa de la atención tradicional, recuerdo de cuántas personas se habían enamorado de sus propias enfermedades, inclusive diciendo con orgullo, mi diabetes, mi hipertensión, inclusive en la sala de espera había como ciertas competencias, no, a mí la glucosa me dio 180, a mí me dio 200, bueno, digo, cómo el sistema va armando todo esto, entretejiendo todo esto, y bueno, y es muy difícil de desarmar, y lo último que tengo para decir en esta primera intervención es que cada persona, cada uno de los que está escuchando este video, cada uno de los que va a escuchar este video, tienen que ser ellos los que deciden hacer un cambio, nunca, nadie les va, los va a forzar, ni los va a llevar a hacer un cambio si ustedes no quieren, y lo único que podemos hacer aquellos médicos que empezamos a acompañar y a trabajar del lado de la salud, lo que podemos hacer es justamente acompañar, incentivar, promover salud, pero cada uno tiene su médico interior y eso es lo que tenemos que despertar, por eso la bajada de mi libro es una medicina, un médico que despierta en tu interior. Cada palabra que yo te escucho desde, como dije en la presentación, qué sé yo, ahora nueve años, no sé, sé que te vengo siguiendo los programas que hacías con Sebastián en Ensalada Verde, no, mejor ni, y los vivos de Instagram de estos últimos dos años de esta situación mundial que se está viviendo, yo no me perdí ninguno de los tuyos, pero yo lo que quiero decirte, ya que te tengo acá, este es un video de agradecimiento para vos de mi parte, ¿no? Porque estoy últimamente con esa necesidad de dar las gracias así personalmente, aunque sea por internet, pero porque fíjate tantos años yo diciéndote gracias, conectándome de corazón con lo que vos decías, identificándome y ayudando a que el escucharte me fuera cambiando la creencia que yo tenía de que los médicos son de terror, entonces fui sanando muchas cosas mientras te fui escuchando y te voy escuchando, por eso estoy muy muy agradecida de que estés aquí hoy conmigo, porque todo lo que escuchás a mí, lo que vos hablas a mí me resuena, por ejemplo, recién decías lo de la salud, ¿no? y es lo mismo que dice el doctor Ángel Gracia cuando él menciona la hoja de ruta de la salud y no estar hablando de las enfermedades, entonces yo también con mi pequeño granito de arena en todo lo que transmito, intento que la gente use el agua de mar dentro de sus hábitos saludables, yo me acuerdo que daba clases de cocina vegetariana en el 85, en el 86, para que te des una idea, la primera vez que salí del país me decían pero ¿cómo una Argentina no come carne? y bueno, y la pregunta del millón, ¿no? en aquella época pensemos, este, comen los vegetarianos, entonces entiendo tu función de toda esta educación que has hecho a través de la ONG, mi comida me sana, bueno, una apasionada de tu trabajo, entonces hoy yo lo que quiero, si estás de acuerdo, es que este video me quede también como una referencia eterna para los buscadores, porque yo lo que, además de grabar los videos, lo que hago es mandar los videos, todos los días me escribe gente de todo el mundo desahuciada, desesperada, buscando soluciones mágicas, entonces yo lo que hago es mandarle la lista de videos específicos, este video yo quiero que forme parte de esta labor que vos haces y de la que yo hago de educar, de re-educar podríamos decir, ¿no es cierto? vos decías en muchos de los programas que te vengo escuchando, nosotros tenemos el médico interno que también lo hemos leído y muchos lo repetimos, pues ¿cómo conocemos a este médico interno? ¿cómo dejamos que actúe? Es como cuando uno quiere, qué sé yo, luchar contra la pobreza, o sea, no se lucha la pobreza, no tiene identidad la pobreza, en realidad es la contraparte de la no abundancia, lo que existe es la abundancia, entonces nosotros podemos generar riquezas y es la única manera de salir de la pobreza, no se la combate, no podés, no sé si, es como la sombra, vamos a dar otro ejemplo, es como la sombra, si vos tenés sombra, oscuridad dentro de tu casa, ¿cómo la combate? ¿con un palo, con un fósforo, prendiendo un fósforo, un encendedor? No, abrí las puertas, abrí las ventanas, entra la luz y ya está, la oscuridad desaparece, bueno, ese es el concepto que yo trato de simplificarlo, de decirlo, porque esa es la manera que es el puntapié inicial para empoderarse, es comprender esto, si uno puede comprender esto, de que no tiene que lucharse y enojarse con la oscuridad, sino que tiene que iluminar ese espacio que está oscuro, es la manera de poder salir de este venganal en el que estamos cuando estamos sufriendo una dolencia, sea una diabetes, sea un cáncer, sea lo que sea, lo tenemos que ver de otra manera, no vamos a ganarle a eso, porque por eso los médicos tradicionales te dicen que es de por vida, te estás diciendo que no le vas a ganar, es de por vida, hipertensión de por vida, diabetes de por vida, todo de por vida, entonces la única manera de sortear ese de por vida es que te posiciones en otro lugar, que te posiciones en el lado de cómo hago para llevar luz a esa situación, cómo llevo luz, bueno, justamente entendiendo de que hay necesidades básicas que este cuerpo necesita tener como materia prima para que el médico interior te mantenga en el estado de salud, porque ese médico interior sabe perfectamente lo que tiene que hacer para mantenerte en equilibrio, mantenerte en salud, incluso genera lo que nosotros llamamos dolencias para reequilibrar, el tema es que nosotros no entendemos el idioma que nuestro cuerpo habla y enseguida reprimimos, es como cuando alguien está en disgusto y plantea su disgusto y vos vas y le pones una amordaza, lo callás, entonces enseguida viene el ibuprofeno, enseguida viene el antimigral, enseguida viene todo eso, ¿para qué? para amordazar a ese médico interno, ese Luis interno, mi médico, esa griselda interna, tu médica, que sale a decir a través de una manifestación corporal de que algo no está bien, entonces creemos y el sistema nos hace creer que somos tontos, que somos tontos, que nuestro sistema de inteligencia no existe, que somos tontos inmunológicos, que no tenemos capacidad de respuesta, que todo esto es una consecuencia inevitable y cuando nosotros empezamos a trabajar en, yo digo diez aspectos que son los que generalmente menciono, que uno es claramente que estás enfocando vos, que es favorecer los procesos depurativos corporales y después nueve más que el que lo quiera puede ir, pero si querés te lo menciono rápidamente, entre respiración, respiración, reeducar nuestra respiración, porque el oxígeno es lo más importante que necesitan nuestras células, no pueden salir a respirar afuera la boca y volver al hígado o salir del riñón y volver, no, necesita que vos respires, hagas el intercambio de oxígeno y que la sangre a través del glóbulo rojo le lleve el oxígeno y es el nutriente por decirlo entre comillas el alimento por decirlo entre comillas más importante que tiene la célula entonces es fundamental es muy difícil que las enfermedades se manifiesten por lo menos en gravedad cuando enfermedades también entre comillas cuando el cuerpo la célula tiene muy buena oxigenación por eso un promotor de la salud es fundamental es recuperar una oxigenación óptima para sacarnos de la hipoxemia crónica que tenemos y elevar esa vibración esa es una la segunda es la alimentación como bien decías tiene que ver con entender que nosotros tenemos una anatomía una fisiología que es más compatible con ciertos alimentos y es menos compatible con ciertos otros alimentos alimentos buenos malos no compatibles o no compatibles tu coche si usa diésel no es que el coche es malo porque no funciona nafta es compatible con diésel no con nafta entonces saquémonos esos 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 opuestos que siempre nos llevan a la tirre a la discusión a la grieta de hablar de vegetarianos carnívoros carnívoros macrobióticos otra cosa no esto es tomar conciencia de que hay alimentos que son más convenientes que generan mejor combustión interna que me van a dejar medios residuos tóxicos que me van a a dar más vitalidad que me van a dar mejores nutrientes que me van a permitir que yo tenga el mantenga este cuerpo en las mejores condiciones porque mi Luis interno mi médico interno sabe con materiales de calidad cómo reparar todo lo que se va dañando por el uso de esta maquinaria nosotros tenemos este vehículo corporal para usarlo a conciencia en la manifestación de nuestro propósito en esta vida y no es para tenerlo guardadito en un garage como un auto limpito sin que la tenga un rayón vamos a rayar este cuerpo vamos a rayar este vehículo porque para eso vinimos ahora para poder hacer el viaje lo tenés que tener en condiciones y esas condiciones es que tenga se mantengan en el estado de salud es como un coche si vos salís en un viaje se te rompe cada 5 kilómetros es una tortura no es un viaje esto es lo mismo con nuestro cuerpo cuando el cuerpo está quejándose todo el tiempo bueno es simplemente si vos vas en el coche y te prende la luz que te falta líquido de freno no te enojas con el auto y decís oh mirá prende la luz no no le ponés una cinta a la lucecita parás en un taller mecánico le ponés líquido de freno hasta revisar por qué le falta líquido de freno y de última si está todo bien seguís el viaje bueno lo mismo cuando el cuerpo se manifiesta con alguna dolencia no lo reprimís con esa pastillita mágica sino que tratás de entender por qué se manifiesta de esta manera y empezás y seguís el viaje bueno hay alimentos no vamos a entrar porque teníamos horas para hablar de alimentación en micomidamesana.org está o en el canal de youtube de micomidamesana hay una audioguía con 40 audios donde se puede profundizar hay cosas que no pienso como hace 8 años cuando hice eso y estoy orgulloso de decir que no pienso de la misma manera y cuando vea este video dentro de 8 años seguramente no voy a estar de acuerdo de cosas que digo ahora y eso es parte del crecimiento si fuese igual y repito exactamente lo mismo hace 10 años ahora dentro de 10 años algo no está bien cuando uno está fijo no está vivo todos vamos evolucionando vamos aprendiendo más vamos entregando lo que tenemos para entregar en este momento por eso uno de mis grandes aprendizajes es que lo peor que le puede pasar a cualquier persona es fanatizarse con algo y ser un fanático que no quiere decir que no sea un apasionado está claro que lo estoy dejando en evidencia que soy un apasionado con lo que hago y esa pasión me parece que es parte de la vida misma cuando uno quiere manifestarse es como un cantante sube a un escenario y vos no lo ves apasionado cantando así es un bodrio la verdad que es un bodrio yo quiero que todas las personas sean apasionadas en lo que hacen porque me muestran me demuestran que aman lo que hacen es una manera de darnos cuenta de que aman eso después otro aspecto fundamental además de la alimentación y de la respiración es colaborar en los procesos de limpieza diaria que tiene el cuerpo te lo voy a dejar ahí porque en eso vamos a profundizar otro de los aspectos importantes es volver a conectarnos con el contacto con el sol y con la tierra tomando sol a diario para justamente favorecer la producción de la vitamina D y lo digo siempre de esta manera la vitamina D es el sol que ilumina cada célula de tu interior entonces es muy importante para mí es lo más importante cuando alguien se va a hacer un laboratorio yo lo primero que miro es la vitamina D porque para mí es esencial estar en valores superiores a lo que dice la medicina tradicional y los laboratorios tradicionales andar descalzo bueno los beneficios todo el mundo puede buscar los beneficios de conectarte con la tierra el antioxidante más potente que tenemos gratuito todos los días tener ese espacio de conexión varias veces por día más con toda la conexión que tenemos hoy en día otro de los capítulos tiene que ver con la actividad física apropiada adecuada entendiendo los múltiples beneficios que tienen que no tiene nada que ver con las exageraciones con matarse en un gimnasio que no tiene nada que ver con eso tiene que ver con ser consciente de una actividad aeróbica diaria de 45 minutos de caminata 10-15 minutos después de hacerse una actividad aeróbica o pequeños sprints pequeñas carreras o ejercicios una serie de ejercicios con el tronco superior con el tronco inferior de manera intensa para justamente generar ese momento anaeróbico que permite que se produzca hormona del crecimiento que es la que nos va a rejuvenecer la que nos va a mantener fuertes la que nos va a mantener que va a colaborar en que nos mantengamos sanos la actividad física esencial después otro de los capítulos es el ocio y la diversión o sea es muy difícil no promover promover el estado de salud estando caracúlico todo el tiempo estando con fastidio que estar con el cortisol al palo todo el tiempo en la sangre estar todo el tiempo estresado es muy difícil o sea si no uno obviamente lleva una vida y en este viaje en este vehículo corporal como les digo o en ese coche haciendo una similitud si vos vas todo el día contracturado así bueno ¿sabés qué? no disfrutás nada del viaje si en nuestra vida no están esos espacios de ocio de diversión de relax que el ocio es muy diferente para cada persona cada uno entiende el ocio como lo que le significa de acuerdo a su profesión su edad su actividad y la diversión bueno justamente el reírse es el mejor estimulante de la farmacia interna que existe no hay nada más potente que la posibilidad de reírnos de poder disfrutar del encuentro generalmente la risa sucede mucho con la socialización con el compartir con el de esa manera vos fijate todas todas cosas que se nos restringieron en esto que en esto que dicen que trabajaron por la Nuestro Salud no vamos a entrar en eso porque ya es un tema que está demasiado trillado pero vos fijate para que nos vayamos dando cuenta que los amantes de la enfermedad atacan justamente las cosas que promueven nuestra salud y después otro de los de los aspectos fundamentales es disminuir el impacto hoy en día es imposible disminuir las radiaciones electromagnéticas pero nuestros hogares se han convertido en pequeños hiroshimitas donde todo el tiempo estamos irradiados y tenemos que minimizar el impacto no solo con los electrodomésticos no solo con las con los circuitos eléctricos en la casa sino con esta con esta tecnología que también formó parte de speech de estos dos años de que nos quedemos en casa y que estemos 24 horas conectados a un celular a una a una a una compu y si recibiendo una radiación permanente yo insisto no digo si no no podríamos estar haciendo esto no estoy en contra de la tecnología lo que digo porque enseguida si sale el talibán ah pero entonces por qué se está haciendo este video el comentario abajo típico pero lo que trato de decir es que hacer un uso consciente es como tomar un vino tomás un vino tomás una copa es un uso consciente tomate una amahuana bueno no es un uso consciente es lo mismo con las radiaciones lo que pasa es que nos cuesta tanto Griselda comprender el impacto porque no lo vemos si a las cosas que vemos vemos un paquete en el supermercado que tiene 50 químicos te lo dice ahí atrás esto te va a matar y toda la historia y te lo comes igual imagínate lo que no ves lo que no ves es perturbador para nuestros para nuestro organismo porque lo desequilibra por todos lados y hay maneras de compensarlo que también sería largo entrar en eso porque es un tema muy amplio es fascinante es uno de los temas más vedados por el sistema porque obviamente no les interesa que las personas tomemos conciencia del impacto que producen las diferentes frecuencias que tampoco mira cómo será que no se puede nombrar otro de los aspectos fundamentales mentales para estimular tiene que ver con con los aspectos con los patrones de pensamiento con el mundo psicoemocional con nuestra manera de manifestar las emociones nosotros a veces pensamos que el que se enferma solamente es el cuerpo ¿no? el que se enferma somos nosotros como seres donde donde esta esta unión entre el cuerpo mental emocional físico se enferma todo es decir se enferma se desequilibra todo digo enfermo porque es como lo conocemos nosotros cuando se manifiesta una enfermedad es porque se produjo un desequilibrio psicoemocional corporal espiritual y ese desequilibrio se manifiesta como una dolencia y nosotros la interpretamos a nivel físico como un dolor como un como como cualquiera cosa que se manifieste y eso es parte de 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 que tenemos que trabajar muchas veces con con nuestros patrones de pensamiento y con nuestras maneras de expresar nuestras emociones porque esas emociones bloqueadas esos patrones de pensamiento rígidos esos que no no te dejan adaptarte a a las nuevas situaciones generan conflictos internos se activan programas internos y esos programas se manifiestan a nivel físico como dolencia entonces cuando empezamos a atender y empezamos a observarnos como 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 los patrones de pensamiento rígidos nos llevan a los conflictos la incapacidad para adaptarnos a una nueva situación nos lleva a un shock a un trauma y ese trauma obviamente que termina manifestándose en un cuerpo que a la vez ayuda porque está mal atendido está mal cuidado está mal mal depurado y eso obviamente termina terminas comprándote todos los numeritos de la rifa para tener la diabetes o lo que sea una de las cosas que es importante entender que también produce gran enojo y muchos probablemente a llegar a este punto una de las cosas que generalmente molesta mucho es tomar responsabilidad de lo que nos pasa es decir si tengo una diabetes yo me la produje porque tengo hábitos y patrones mentales patrones emocionales hábitos a nivel corporal que me llevaron a esa situación por eso o es el momento de enojarte o es el momento de agradecer y decir uy si tuve la capacidad como un ser creador por no saber de llegar a esta situación también tengo la capacidad para revertir esto y que una diabetes no sea de por vida que un ácido úrico una hipercalesterolemia no sea de por vida sino que tengamos la posibilidad de crear otra realidad otro una versión nuestra sin esas dolencias esos achaques que tanto malestar nos generan y que tanto nos angustian y que no nos permiten disfrutar del viaje vuelvo a esa a esa consigna porque me parece que es básico entenderlo nos tenemos que hacer responsables que nosotros porque si nosotros no nos hacemos responsables que es lo que quiere hacer el sistema que nos lleva a que a que no nos hagamos responsables de lo que nos pasa tampoco nos da la posibilidad de ser responsables del cambio siempre va a venir alguien mágico afuera un médico mágico un político mágico un economista mágico un gurú especial a resolvernos el problema que nosotros mismos generamos por nuestra ignorancia y por nuestra inconsciencia que todos tenemos no hay que tener no se te cae ningún anillo por decir que no sabés como cuando me pasó esa invitación al principio no soy un tipo que puede estar una hora hablando de todos los beneficios porque hay personas que están y no se me cae ningún anillo de decir no mirá yo no soy una persona que está a la altura de la invitación y me parece que todos tenemos que tener esa esa humildad me parece para decir no sé y bueno ¿sabés qué? me mandé esta macana porque no sabía hoy que sé hoy que me puedo dar cuenta lo quiero reparar y tengo la posibilidad de volver a crear gracias a mi poder creador y vuelvo a insistir gracias a tu poder creador podés crear otra realidad que esté en sintonía con lo que vos querés para tu vida o es un viaje de sufrimiento o es un viaje de placer depende absolutamente de cada uno de nosotros la depuración corporal es el los procesos internos que realiza de manera continua 24 7 los 365 días del año el cuerpo para mantener lo más limpio que pueda para que los órganos puedan descargar esas toxinas esos residuos para que para que tu organismo siga funcionando vamos a dar un ejemplo asqueroso pero para que se entienda es como cuando en tu casa vos está todo normal pero se te tapó la cloaca se te tapó la cloaca y no dejó no pasó dejó de ser normal tu casa porque vas al baño tirás el inodoro la descarga y no se va te bañás y se te llena la bañera de agua fuiste a limpiar los platos y se te rebalsa la cocina es un verdadero caos mantener los procesos de depuración es mantener la cloaca en condiciones para que se elimine todos los residuos que se van poder tener ventanas imagínate que vivas en una cueva todo encerrado y que el oxígeno cada vez se acabe más y cada vez está más polucionado el ambiente o sea es difícil estar en una casa en esas condiciones tenés que tener abiertas las ventanas para que se ventile para que el aire corra y que puedas renovar y que puedas tener el oxígeno necesario bueno el cuerpo hace eso el cuerpo necesita ventilarse a través de una buena dinámica respiratoria para sacar el CO2 es decir los residuos tóxicos de la combustión de la célula del trabajo de las células de todos los órganos necesita sacar esos residuos gaseosos a través de la respiración y después tiene otras vías de eliminación que es la verdadera cloaca que es el intestino la parte donde quedan los residuos de nuestra alimentación y la parte donde el hígado fue recolectando de la sangre la fue limpiando la fue depurando y a través de la bilis la tira dentro de la cloaca para que vos la mandes por el inodoro afuerita ahora si nosotros no vamos a hacer caca todos los días si nosotros no respiramos apropiadamente si nosotros no estamos bien hidratados tomando agua de calidad para poder ir a hacer pis 6, 7, 8 veces por día para mantener la sangre purificada filtrada y estamos en contra de todos esos procesos que naturalmente deberían suceder porque nuestra alimentación no es la fisiológica entonces te atascas te constipas en vez de hacer caca todos los días una o dos veces o tres veces por día vas una vez cada dos días tres días cuatro días estás perturbando todo el sistema y estás evitando que el cuerpo haga esos intercambios que necesita para sacar la basura es como en tu casa si todos los días no te pasa el recolector de residuos o sea se te empieza a acumular la basura en tu casa te empieza a acumular y pasa a ser todo un despiole bueno el cuerpo tiene también a través de la piel a través del sistema linfático para sacar de manera más profunda todos los residuos volcarlos a la sangre y que se filtren y se eliminen por la bilis por la orina por la piel y todos contentos el sistema puede funcionar ingiriendo alimentos con una buena digestión con una buena eliminación de los residuos con una buena oxigenación y todos se mantienen en equilibrio ahora cuando esto no sucede y se empieza a atascar y empieza a haber una mala oxigenación y empieza a haber una mala hidratación porque uno de los grandes problemas es que la mayoría de las personas están deshidratadas crónicamente Griselda y eso es un gran tema le queremos resolver con una pastillita mágica algo que se resuelve tomando agua es muy loco lo que nos pasa entonces teniendo una buena hidratación teniendo una alimentación fisiológica vamos a tener tu casa la vas a tener en orden para que no te entren las lauchas las ratas las cucarachas las hormigas todo lo demás ¿qué son los parásitos? los parásitos son seres que se aprovechan de uno y lo utilizan de hábitat lo utilizan de casita y se comen la comidita que tienen en ese lugar ahora si vos tenés tu casita limpia la cloaca grera perfecto mantenés una limpieza un orden y está todo bien ventilado los bichos no son ni buenos ni malos los bichitos van a venir a la casa porque van a sentir el olor a podrido van a sentir el olor a sucio van a sentir el lugar oscuro y se van a venir y se van a meter dentro de tu casa lo mismo pasa con los parásitos cuando nosotros tenemos un cuerpo como te decía poco oxigenado mal hidratado mal nutrido etcétera 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 vamos a hacer un lugar ideal para que ellos se alberguen se reproduzcan y estemos totalmente parasitados parásitos hay parásitos microscópicos que ni siquiera se ven que son unicelulares que pueden estar localizados en diferentes lados desde el intestino o algún órgano porque lograron penetrar y van y se se meten en algún órgano y hacen de las suyas y después tenemos órganos parásitos que son los elmintos los 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 multicelulares que vendrían a ser los gusanos que nosotros conocemos hay chiquitititos que a gata se ven que son como pequeños elitos como los oxyurus y tenemos parásitos como las teñas que tienen varios metros entonces es un mundo increíble y como este video sé que lo ven en muchos lugares del mundo cada lugar del mundo tiene una cantidad mayor por ejemplo en la Patagonia Austral no va a tener la cantidad de parásitos que en el trópico porque obviamente ellos tienen mayor capacidad de reproducción y de transmisibilidad en los lugares tropicales en los lugares donde el calor es más constante es permanente es todo el año y en ese lugar tienen mayor capacidad de transmitirse generalmente se transmiten de manera fecal oral esto que quiere decir que la persona cuando va y defeca por ahí tiene una mala higiene de sus manos y demás toca otros utensilios o prepara un alimento o demás o lo contamina y esa es la fuente de ingreso para otra persona para que ingrese se desarrolle se reproduzca y vuelva a ser todo el ciclo entonces es algo que que es imposible de eliminar porque son es como si vos quisieras eliminar a todos los seres vivos del planeta los parásitos son seres microscópicos algunos algunos no como te decía pero son tienen hay miles de especies que es imposible entonces la mejor manera es que vos mantengas este vehículo lo más limpio posible lo mejor oxigenado posible para que cuando entran estos bichitos no se queden no se desarrollen ahí y teniendo una alimentación fisiológica y teniendo conocimiento de ciertas hierbas de ciertos instrumentos que podemos utilizar podemos hacer que se alejen de nuestro cuerpo y mantener una colonia muy pequeña o que si ingresan estén un poquito y se vayan enseguida porque no les gusta y usan de hostel nada más un ratito y se fueron no se te quedan habitando el lugar y de esa manera mantenemos un equilibrio para que no nos perjudique ¿cuál es tu enfoque tu experiencia tu enfoque tu mirada sobre el agua de mar? bueno en general para mantener ese lugar limpio deberíamos como te decía al principio se entiende todo esto la desparasización en un proceso de tomar conciencia de lo que es la depuración corporal cuando nosotros hacemos caca todos los días estamos bien hidratados y comemos fisiológico principalmente muchas hojas verdes amargos incorporamos cebolla incorporamos ajo incorporamos coles todo generalmente muchas las frutas que en diferentes lugares tienen desde la desde el mango desde no sé desde los cítricos que tienen efectos antiparasitantes como muchos otros esa incorporación de ese alimento fisiológico que les estoy diciendo va a ser que tenga un efecto antiparasitario permanente porque a ella no le gusta ese tipo de alimentos porque si nosotros tenemos una microbiota sana es decir los bichitos que van a vivir en nuestro intestino son amiguitos viven en simbiosis con nosotros es decir nosotros le damos casita y comida y ellos nos ayudan a digerir nos ayudan a producir vitaminas y todo eso vivimos en simbiosis ellos se benefician y nosotros nos benefician nos beneficiamos a diferencia de ese parásito que ese parásito se beneficia a él y a vos te perjudica ese es el concepto fácil de entender entonces cuando nosotros tenemos esos bichitos saludables también eso nos ayudan a que los parásitos no se alberguen ahí nos defienden no solo de parásitos y de otras bacterias patógenas para nosotros o que no son convenientes para nosotros entonces eso hace que se mantenga lo más limpio posible todo el interior del intestino para eso tenemos muchas herramientas ese barrido continuo que tienen las fibras cuando consumimos alimentos fisiológicos y tienen mucha fibra cuando estamos bien hidratados que el cuerpo no tiene que sacar agua de la materia fecal entonces la caca se endurece adentro de la panza y te constipas y eso no te permite ir de cuerpo porque estás con exceso de gluten con exceso de de pegamento que es el gluten con exceso de caseína ese pegamento que tienen los lácteos todo eso te perjudica y con exceso de azúcar si vos consumís exceso de azúcar exceso de carne exceso de lácteos exceso de de harinas de refinadas de todo ese tipo de cosas vas a crear un ambiente propicio para que estos bichos se reproduzcan y además ellos con un círculo vicioso empiezan a tomar el control y empiezan a dirigirte vos crees que elegís pero ellos te ayudan te inducen a que te sigas alimentando de esa manera hay estudios que demuestran la capacidad que tienen para inducirnos a tener una tendencia alimentaria que es beneficiosa para ellos entonces no somos tan autónomos como creemos muchas veces por eso necesitamos empoderarnos y entender esto para que podamos hacer el trabajo que corresponde entre todos esos alimentos yo considero como alimento el agua y el agua de mar es un alimento es un alimento porque te nutre te da minerales te da oligoelementos y además porque tiene una salididad y bueno esto lo saben bien los que seguramente siguen tu canal cuando se isotoniza se toma de manera isotónica para que tenga la misma osmolaridad que la que tiene el cuerpo eso para que no te produzca si está hiperosmolar te va a producir una diarrea porque te va a traer líquido que se puede usar el agua de mar como purgante claro está los que han tomado agua pura dos o tres solo saben de lo que les estoy diciendo y se puede utilizar como un efecto purgante que generalmente cuando se hacen protocolos de desparasitación con diferentes tinturas con propóleo con plata coloidal con arcilla con etcétera etcétera uno puede hacer al final pequeñas purgas que el agua de mar podría ser algo simple para aquellos que tienen la posibilidad de purgarnos y de eliminar estos residuos que vos estabas contiendo que te estás haciendo un álbum familiar por lo que dijiste y de los bichitos que van saliendo eso es por un lado y por otro lado como bien sabemos el agua de mar es alcalina y los parásitos se desarrollan principalmente en medios ácidos es decir cuando hay una tendencia a la acidificación ellos tienden a estar ahí y a desarrollarse mejor es decir al estar consumiendo agua de mar estamos limpiando el triperío para que se entienda fácilmente y al limpiar el triperío estamos estamos permitiendo una mejor oxigenación un ambiente menos propicio para el desarrollo de los bichos entonces para el que tenga la oportunidad de hacer de consumir agua de mar de manera diaria o periódicamente yo creo que la persona que vive en una costa hoy en día ya tener esta herramienta benefactora beneficiosa para la salud y no utilizarla de diario bueno es un pecado para los que vivimos en zonas mediterráneas que tenemos la posibilidad de ir de vez en cuando una o dos veces al año a una zona costera que podemos recolectar nuestra agua de mar o para aquellos que la compran en las redes y demás hay personas que de manera consciente la comercializan de esa manera podemos tenerla como una medicina en nuestra casa y utilizarla particularmente no sé como una fuente de hidratación podemos mineralizar un agua pura podemos mineralizarla de alguna manera y si salimos a hacer una actividad física en vez de gastar un montón de plata en esas porquerías que se llaman remineralizantes y demás utilizamos agua de mar y podemos podemos hacer yo lo utilizo mucho el agua de mar cuando hago ayunos cada tanto tiempo de esto esto es único por eso dije deme la receta de cómo hacer no esto es único y repetible cada persona de acuerdo a su momento cuando se vuelve a conectar con las necesidades de tu cuerpo te das cuenta que en algún momento te pide hacer un ayuno y ese ayuno cuando a mí me lo pide el cuerpo por diferentes razones a veces no es porque te comiste un chancho con mayonesa a veces porque sucedieron ciertas cuestiones más psicoemocionales que que el cuerpo no está en condiciones de hacer una buena digestión de estar armónico entonces a veces es un buen momento para hacer un ayuno no es que hay que hacer un ayuno cuando estás empachado nada más o cuando te comiste ese chancho ¿entendés? o sea el ayuno es la herramienta terapéutica más potente que tenemos para volver al estado de equilibrio para que el médico interno pueda hacer los ajustes necesarios para volverte al estado de bienestar de salud y es una práctica recomendada algunas la recomiendan semanalmente otra una vez por mes bueno eso eso queda a criterio de cada uno donde esté su momento por eso no quiero dejar como una recetita mágica hacer un ayuno todo el día día por medio cada un mes no eso es el que se empodera y empieza a trabajar y empieza a amigarse primero tiene que pasar por todo el síndrome de abstinencia de los llamados alimentos para empezar a practicar horas de ayuno y eso irlos extendiendo y después llevarlo a 24 horas y después ir interpretando es como una danza vos empezás a bailar y el primer día no estás en el teatro Colón bailando o sea primero tenés que aprender los pasos básicos y después capaz que llegás a eso hay personas que manejan el ayuno de una manera increíble porque bueno son profesionales para ayunar no es que cualquiera se puede poner a ayunar como si tal cosa porque hay que bancarse los síndromes de abstinencia a los azúcares a los lácteos a las grasas y demás y eso necesita de tomar conciencia hacer las cosas de manera cuidadosa pero esa agua de mar yo la utilizo cuando hago ayuno me hago la preparación y durante el día tomo eso es agua de mar isotonizada y me levanto y me acuesto tomando agua de mar y nada y que no hay nada complejo en eso o sea ¿qué te va a pasar? no te va a pasar nada justamente va a ayudar a depurarte porque además estimula los procesos de depuración es como un estimulante de la capacidad de desintoxicación del hígado es un estimulante de la diuresis porque te favorece que el riñón haga una mejor filtración y una mejor eliminación te favorece la parte catártica para que vayas a hacer caca como corresponde o sea por eso es un depurativo y es un remineralizante y es un nutriente y es un alimento vedado por la industria obviamente porque no le interesa es muy gracioso que vos buscas en youtube agua de mar consumo de agua de mar perdón en google agua de mar y te aparecen en las primeras los perjuicios los riesgos te aparece eso primero cuando aprendamos esto los que estamos acá es porque ya le encontramos un poquito la vuelta a la cuestión cuando googlemos algo y encontramos en los primeros lugares todas cosas negativas sospechemos porque hay algo que no están queriendo que sepas pero si es esto ya creo que nos estamos dando cuenta de todo somos muchos los que nos estamos dando cuenta y bueno y seguimos y seguimos profundizando y seguimos concientizando porque al escucharte nuevamente la clave de todo esto es la autorresponsabilidad la autoconciencia la práctica la práctica comprometida con uno mismo porque todos estos procesos estos puntos que vos decís estos 10 puntos son yo veía pasar prácticamente mi vida en esos en esos pasos ¿entendés? en esto que ibas describiendo no los aprendes de un día para el otro o los aprendes pero hasta que los incorporas realmente lo encarnás es un es un montón ¿no? sí por eso a veces Grisela yo repito hasta el cansancio de esto y dos o tres cositas quisiera hacer hincapié la primera cosa es que las soluciones verdaderas son siempre simples no son complejas segunda cosa una de las cosas que nos limita a hacer los cambios son los miedos y yo te lo aseguro y te lo digo como médico y es una confesión absoluta para todos peor de lo que te va a ir comiendo lo que comes empastillándote como te empastillas peor que eso no te va a ir así que cualquier cambio que quieras hacer de los que estamos compartiendo hoy en día tomar agua de mar desparasitarte no va a pasar más de una cagadera no va a pasar más de alguna cosita así simple no tengas miedo no te vas a morir si querés seguirte autoengañando y diciendo no pero si no me lo receta el doctor esto no necesita quien te va a recetar el doctor que tome sol que andes en pata que respires profundamente que empieces a incorporar alimentos fisiológicos que te rías más que te diviertas que tengas momentos de ocio que te evites irradiar y achicharrarte como si te metieras un microondas que descanses apropiadamente que es otro de los aspectos fundamentales que descanses apropiadamente que empieces a reflexionar sobre tus patrones de pensamiento ¿por qué pensás así? ¿por qué tengo que estar rígido y aferrarme? ah yo soy así y a mí no nadie me va a cambiar si ese es tu punto de vista como veo en muchísimas personas y si alguien te va a cambiar y no voy a profundizar quién pero realmente es un acto de torpeza pensar que uno ya es así y nada te va a cambiar porque te la terminás poniendo de frente contra un camión y no es nada no es nada gracioso y no es nada lindo y empezás a reflexionar de por qué te cuesta tanto llorar por qué te cuesta tanto decir te quiero te amo por qué te cuesta tanto que te digan te quiero te amo por qué te cuesta tanto ver llorar a otra persona y no ponerte inquieto o inquieta por qué nos pasa todo esto te empezás a plantear todo esto y empezás a reconectarte empezás a la verdadera conexión y esa verdadera conexión es un camino es el viaje o sea no es que llegaste por darte cuenta de todo esto estoy en mi viaje llegué a destino no el destino el destino final y es la muerte y ese destino final se nos ha puesto tan cuco y tenemos tanto miedo y estamos tan queriendo combatir algo que inevitablemente va a suceder para vos Griselda para mí y para todos los que estamos acá y si es algo que inevitablemente sucede para qué tener tanta tanta angustia al respecto tener tanto miedo al respecto y por qué no disfrutar este viaje porque una de las cosas que aprendí como médico y observando la realidad y viendo a mis padres y viendo a los padres de mis amigos es que uno en los finales de los días cuando uno puede ver que determinada persona falleció y y ve la última parte de su vida no es muy diferente a lo que fue su vida en general generalmente o o hay un estado de paz de tranquilidad de entrega de gratitud hacia esa a ese viaje realizado y se entrega a algo que es inevitable que yo no voy a decir que hay más allá no tengo nada yo no no soy vidente ninguna cosa por el estilo sí puedo decir que es algo inevitable y he visto morir personas en paz en absoluta tranquilidad en gratitud con brillo en los ojos hasta el último aliento y he visto gente morir o pasar sus últimos años como los vivió toda su vida en rencor en enojo en ingratitud en miserabilidad en pobreza espiritual en pobreza absoluta porque puedes tener mucho dinero muchas propiedades y demás pero con una pobreza absoluta la pobreza está en tu interior y ver cómo se termina y cómo esos días son realmente de mucho sufrimiento entonces ¿a dónde quiero llegar con esto? que cuando depende de la edad que tengas tengas 20, 30, 40, 50, 60 nadie sabe cuándo ese es el final del viaje porque ninguno lo sabemos pero mientras estamos transitando en armonía en dicha en gratitud como bien decías al principio vos estás en gratitud por todo lo que tenés porque tenés una fruta para comer porque tenés un pedacito de patio para ir a tomar sol porque estás en gratitud porque tenés un amigo porque estás en gratitud porque tenés una compañera un compañero de viaje porque tenés en gratitud porque tenés unos hijos hermosos porque tenés unos nietos porque tenés amigos porque podés tener un tele para ver un ratito de entretenimiento si te gusta ver una película porque tenés una ducha para bañarte porque tenés cuando vivís en abundancia porque entendés que la abundancia es eso y esa abundancia no te puede llevar ni más ni menos a sentir gratitud permanente porque tenemos todo realmente el viaje es placentero y el final seguirá siendo placentero bueno gracias por todo ese viaje que nos hiciste hacer ese recorrido también acerca de la autoobservación y de la elección porque hoy hablabas de que podemos elegir ahora mismo podemos elegir un significado diferente un diseño diferente podemos recalcular como el gps podemos hacer un volantazo dar un volantazo el que maneja ¿no? es decir puede cambiar la dirección y esto es algo que somos muchos los que estamos hablando de hacerlo porque lo estamos haciendo seguramente ¿verdad? y bueno y ahí vamos nos vamos reconstruyendo día a día entonces yo también te quería decir que esto todo esto que vos enseñás que bueno lo hiciste como decías a través de la ONG todo el material que hay en la página en el canal pero todos los otros videos que te hacen que las entrevistas que te hacen vos estás todo el tiempo dando una información valiosa así que yo invito a todos a que pongan no en Google pongan en YouTube seguramente ahí va a saltar toda la cantidad de videos que hay del doctor Luis de Lupi y también Luis ¿cuántos libros escribiste hasta ahora? uno solito y siempre lo cuento como en intimidad a mí así como me fluye la palabra y me es muy fácil hablar tengo una resistencia y mi canal no es la escritura igualmente sabía que toda esta información la tenía que plasmar en un material escrito hice un gran esfuerzo para poder sentarme para poder poder plasmar con palabras la autenticidad con la cual me gusta compartir las cosas porque a veces a mí yo no voy por el mundo siendo políticamente correcto yo hablo con mi corazón y a veces el libro la escritura te lleva de alguna manera a querer ser políticamente correcto entonces estaba como con ese desencuentro porque plasmar algo escrito es algo que que tiene ese poder ¿no? entonces fue un trabajo muy importante no perder la autenticidad de lo que escribía con absoluta sinceridad y sabiendo que que quería llegar a muchos corazones con un mensaje sincero con un mensaje auténtico con un mensaje reflexivo con una acompañando el proceso que cada uno inicia y que fuese un pequeño manual del usuario para que no se perdiese en el interminable laberinto que nos propone el sistema médico tradicional que nos propone el sistema en general ¿no? desde la economía desde la desde la educación o sea pasamos que que nos faltó educación para la salud bien lo dijiste vos desde el principio pensamos que siempre estamos como corriendo detrás económicamente de cosas que son inservibles y no le damos bolilla a esto que que políticamente está el discurso que te cuidan y que te van a ayudar y un montón de cosas y que es una mentira y sabemos que por eso digo cuando digo el sistema en general obviamente que no no es no es beneficioso que te empoderes y empieces a autogestionar tu salud porque vos sos un pequeño a través del miedo sos un pequeño esclavo de las prepagas de las obras sociales y de todo lo demás entonces de alguna manera que vos te empoderes y empieces a autogestionar tu salud es un es un acto de rebeldía es un acto casi de 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 como no me sale el término de de bueno no me sale pero es un acto de rebeldía absoluta y y eso no conviene que se contagie por lo tanto un poco el libro era acompañar de manera simple a esas personas que eligen empoderarse y que eligen autogestionar su salud y que no se perdiesen en ese laberinto interminable ahora cumplió su cometido gracias a Dios porque bueno uno se sienta lo trabaja lo 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 corregimos lo autoeditamos lo mandamos a imprimir nosotros lo distribuimos nosotros lo enviamos nosotros todo ese laburito y que después no 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 tuviésemos el resultado esperado hubiese sido una frustración y gracias a Dios es la tercera impresión que mandamos a hacer estaban agotados no estamos juntando fuerza para hacer la cuarta que bueno pero realmente bueno se pueden meter en el mercado libre y por ahí y ver los comentarios de aquellas personas que que han tenido la amabilidad de hacer su devolución pero tenés que decir tenés que darlo ponerlo en presentación oficial ¿cómo se llama el libro? elegí sentirte bien justamente no podía llamarse de otra manera de todo lo que charlamos elegí sentirte bien una medicina que despierta en tu interior para aquellos que no están en la Argentina están en formato digital en Amazon y de esa manera de esa manera es como que se llegó a plasmar el libro fíjate como no me cuesta hablar a mí porque me preguntaste una cosita y te terminé contando toda la historia del libro pero me gusta así decir las cosas auténticamente para que para que se sepa de dónde surgió todo eso y por eso es un libro estoy orgullosísimo estoy reagradecidísimo de ese libro y no digo que no pero hoy en mi cabeza no está ni ahí pensar en escribir otro porque lo hice con mucho amor y realmente lo 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 compartí para que para que cada persona que elige empoderarse que elige autogestionar su salud empiece y tenga ese pequeño manual del usuario más allá de que cada persona es única irrepetible y va a ir haciendo su propio camino al andar se va a ir equivocando de la manera que se equivoca cada persona va a ir agradeciendo y va a ir reflexionando y va a ir corrigiendo el ritmo porque sería tan estúpido como si yo te dijese en un viaje de un punto A a un punto B te dijese bueno en esta parte anda en primera después anda en cuarta después frena después no te hago chocar te hago matar enseguida entonces vos tenés que aprender a manejar para ir haciendo tu viaje y a medida que se te vayan presentando los obstáculos la curva el paso nivel el puente vayas vos con criterio tuyo único vayas actuando vayas frenando vayas acelerando vayas poniendo la marcha que corresponde para poder hacer un viaje disfrutándolo y si necesitas parar hay que ser flexible hay que parar descansar estirar los pies o sea esto esta reconexión como decías vos al principio reaprender o o reconectarnos requiere de un esfuerzo requiere de una perseverancia ninguno de los que están afuera van a van a hacerte la vida fácil para que hagas el cambio justamente son los que ponen obstáculos los que te van a imposibilitar los que te van a meter miedo para que no hagas ningún cambio entonces también se necesita de ese amor propio ese amor propio verdadero que te permite ser perseverante que te permite ser flexible que te permite ser tolerante que te permite ser empático que te permite ser simpático que te permite ser agradecido que te permite ser amoroso ese amor propio es fundamental para iniciar este cambio no se puede, no hay sponsor, no vienen las marcas de las zapatillas, las marcas de los celulares a sponsorearte tu vida, te la sponsoreas vos y a veces tenemos la suerte de tener amigos de verdad, que son verdaderos sponsors, que nos incentivan que nos acompañan, que nos regalan parte de su vida, de su energía para estimularnos tenemos la suerte a veces de tener una pareja, que también es un sponsor, que es un acompañante que es un, a veces también tenemos la suerte de tener hijos, de tener nietos que son acompañantes, sponsors nuestros padres, bueno me parece que vivimos en un mundo en que estamos enfocados en todo lo que nos falta y eso nos aleja de la posibilidad de vivir en la gratitud, y no estoy hablando de ser un conformista o un mediocre, se es conformista y mediocre cuando nunca se está satisfecho con lo que se tiene ¿Qué te parece? Bueno ¿Ya querés que cerremos por el tiempo tuyo? Para mí está, si vos querés algo en particular buenísimo, y si no vamos cerrando así no aburrimos a aquellos que se suman y que nos han regalado esta hora y pico de seguirnos y de acompañarlos en la charla de no aburrirlos No, no creo que nadie se vaya a aburrir escuchando todo lo que hablaste hoy, imposible pero una cosa más, mira siempre pensando en mi querida comunidad, en todos los que acompañan la labor que hago desde el 2014 en los videos y lo que publico yo creo que ellos por más que están haciendo todo lo posible por empoderarse por ser autosuficientes y escuchar a un médico que hable del agua de mar siempre les da como no sé como más seguridad en lo que están haciendo entonces sí me gustaría que cuentes un poquitito vos dijiste que la usás para los ayunos pero vos sentís que sí que el agua de mar la podés recomendar como médico que que ellos se queden tranquilos que están haciendo bien esas cositas viste como un mimo de del doctor que le dice sí, siga así siga así se me vino se me vino una cosa muy simple Griselda que es que a veces nos deberíamos sorprender que tengamos que avalar el consumo de agua de mar como un alimento más como parte de nuestras no, no, no es como si yo estuviese avalando usar una palta ¿entendés? o una manzana porque porque ese es el problema que que es tan la disrupción es tan la desconexión con eso que aquel que tiene agua de mar y la posibilidad de de hacer sus preparados de hacer sus almueras de poner sus de cocinar o sea es lo más obvio sería algo como la rutina ¿entendés? o sea si estoy viviendo en un departamento en la playa y si agarro un balde salgo en una zona que bueno obviamente acá también está esto lo vos lo has explicado un montón de veces que la manera ideal de recolectarlo bueno no voy a ahondar en eso porque seguramente vos tenés videos de cómo ir a lugares más seguros para poderla recolectar en las mejores condiciones y cómo cómo no usarla de manera cotidiana ¿qué te dije? mineralizar el agua en cocinar en en ayunar en depurarte en hacerte un baño de inmersión llevarte agua de mar si no te si no te metes al mar a la noche o porque no es un lugar tropical pero agarrar agua de mar y llenar la bañera y poner unos cubículos de agua de mar y hacerte un baño de inmersión yo si estuviese en la playa haría todo esto no tengo dudas de esto yo también ahora claro pero por eso te digo tiene tantas tantas es tan lógico que me da vergüenza decir como médico que lo recomiendo porque es algo que 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 claro tendría que formar parte de nuestra de nuestra vida y tendría que que bueno para los que vivimos alejados porque hemos elegido porque hemos elegido poner nuestro mojón en la vida y desarrollarlo en un determinado lugar que nunca es casual por algo siempre sucede de esa manera aunque yo insisto hay dos semanas hago el máximo esfuerzo y dos semanas al año con con distancia me voy a la playa y y y me hago una sobredosis de 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 aire marino de agua de de inmersión de todo de andar descalzo de caminar por la playa o sea hago hago todo el tiempo lo que más puedo es más es como mi cuerpo ya lo pide lo necesita y y eso que tengo ¿dónde vas? yo bueno para aquellos que que no saben dónde estoy estoy en Neuquén en al principio de la Patagonia Argentina y estoy en un lugar mediterráneo porque estoy en más o menos a la misma no a la misma distancia estoy a 450 kilómetros de las grutas que es una costa rionegrina como playa tienen unas playas muy bonitas muy patagónicas y bueno por otro lado también otras veces he cruzado para Chile que estoy a a 550 kilómetros del Pacífico o sea estoy medio equidistante y he tenido y he tenido la oportunidad conocer la energía del Pacífico potente y contra el Atlántico más tranquila más calma por lo menos en esta zona y y bueno y siempre disfrutar de del agua de mar ¿no? por eso digo como baño de manera externa y yo creo que cuando vos vivís en una costa es como que estás imagínate siempre pienso eso yo cuando veo la inmensidad del mar y estoy en un departamentito ahí y estoy a veces a 100 metros 200 metros del mar y y están las ventanas abiertas y estás respirando es como estar metido en el mar porque estás todo el tiempo embebido de esa energía imagínate por la dimensión que vos te das a 100 metros de la playa es nada es como estar adentro y además estás respirando y estás todo el tiempo te estás nebulizando con 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 el vapor del mar bueno yo creo que respirar mar tomar mar bañarte en mar o sea es una es un es algo que no lo tendríamos que estar ni hablando mirá lo que te estoy diciendo debería estar algo incorporado y cómo vas a tener miedo a eso lo peor que te puede pasar es que te agarra una cagadera más simple no te lo puedo decir y no va a pasar más excepto si tomas 20 litros bueno si te querés suicidar con agua de mar va a ser muy difícil que te suicides con agua de mar te lo aseguro qué bárbaro todavía hay gente que me escribe diciendo que se le subió la presión tomando agua de mar y yo ya viste tantos años de experiencia le digo pasame una lista de lo que comiste los últimos dos días sí bueno mirá yo te lo voy a decir también y esto está bueno que me lo digas porque sé que hay muchas personas que toman la pastillita mágica para la presión y y toda la vida bueno la razón fundamental de que la presión se eleve se debe a que estás deshidratado crónicamente si a esa deshidratación crónica vos además le metés agua de mar probablemente no muy bien isotonizada te va a deshidratar más porque como te dije si está un poquito salada te va a chupar más líquido de adentro de tu cuerpo y te va a deshidratar más y obviamente te va a subir la presión no te queda otra ¿por qué? porque el cuerpo es inteligente vuelvo a insistir tu médico interior sabe cómo hacer las cosas para preservar la vida y si tuviese que hacer que se te se te se te ampute la mano para preservar la vida lo va a hacer y muchas veces hace eso en muchas de las que llamamos enfermedades trata de de sacrificar lo menos vital bueno pero no vamos a entrar en eso yo quiero focalizarme con la presión arterial porque si hay millones millones de personas en el mundo tomando esto claro está que con la edad va va habiendo una esclerosis una rigidez de todo el sistema arterial que hace que tenga como una mayor labilidad y que que la que que los controles de 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 los vasos sanguíneos de la vasoconstricción y la vasodilatación en los diferentes momentos de acuerdo a la temperatura de acuerdo a la actividad física de acuerdo a un montón de cosas esté más rígida eso es un por un lado pero la causa principal en los adultos y en en todos los que tienen generalmente hipertensión arterial tiene que ver con que están deshidratados crónicamente están con sobrepeso y ese sobrepeso obviamente el cuerpo tiene que el corazón tiene que hacer más fuerza para bombear y que te llegue el el oxígeno a esas zonas que incorporaste a tu cuerpo entonces tiene que aumentar la presión entonces bajar la presión es un acto contrario a lo que quiere tu médico interior cuando tu médico interior quiere subir la presión es porque tu tu organismo necesita que esa presión esté más larga no es una maldad que te tocó en esta vida tener la presión alta es solamente un sistema de compensación cuando vos te hidratas y mantenés bien hidratado automáticamente la presión baja porque aumenta la bolemia aumenta la cantidad de sangre que va a recorrer por las venas por las arterias y por las venas por lo tanto la presión va a bajar si además bajas de peso si haces actividad física si haces todo lo y comes fisiológicamente los alimentos que te hidratan los alimentos que te depuran los alimentos que te mineralizan apropiadamente y se compensa todo el mundo mineral dentro de tu organismo la presión va a bajar entonces es una enfermedad la hipertensión arterial no es una enfermedad es una consecuencia es un mecanismo de compensación que utiliza tu inteligencia interna para compensar algo que está desequilibrado cuando vos no lo reequilibras cuando vos no bajas de peso cuando vos te oxigenás mejor cuando vos no estás bien hidratado como sistema de compensación sube la presión y que hacemos los lindos y las lindas tomamos la pastillita para bajarla o sea vamos contrariando no entendemos el idioma que nos habla nuestro cuerpo y le hacemos el caldo gordo a la industria farmacéutica que factura millones y trillones de dólares gracias a todos los que vamos a comprar esa pastillita para la presión hay muy contados casos excepciones que pueden necesitar un antihipertensivo que en un principio podemos utilizar hierbas medicinales para compensarlo o podemos utilizar alimentos que son tienen tendencia a disminuir la presión y bueno ya entraríamos tendríamos que tener un encuentro exclusivamente de la hipertensión pero me interesó meter esto porque yo veo tantas personas que se compran ese verso y bueno que no saben que pueden hacer un cambio en sus vidas y minimizar el impacto y la consecuencia que puede tener claro si uno le da bolilla no le da bolilla y vos volvés a tomar la pastillita y el cuerpo la sube más a la presión entonces va a ser yo como médico lo hacía le vamos a tener que aumentar la dosis señora señor le aumento la dosis el cuerpo sube la presión y yo le vamos a tener que poner un segundo medicamento y el cuerpo sube la presión y yo ¿te das cuenta que es una locura? tarde o temprano es tanta la presión que trata de subir el cuerpo que alguna venita alguna arteria más debilitada más escrorezada se puede romper y ahí sigue hacer un ACV pero ¿te damos cuenta de la locura que hacemos antes para llegar a esa situación? o sea no tiene ni pie ni cabeza que estemos medicalizando un mecanismo de compensación interno y así te podría hablar de hiperglucemia y del síndrome metabólico y te podría hablar de un montón de cosas que están consideradas enfermedades que no son más que sistemas de compensación que utiliza la inteligencia divina que tenés en tu interior para mantenerte lo más sano posible y vital posible entonces cuando estamos en la profunda ignorancia y que somos empastilladores cereales como los médicos que nos convertimos en eso bueno y esto confluye con una persona que quiere autoengañarse que quiere venir en la mentira que quiere seguir por su inconsciencia en un ritmo de vida totalmente anti salud totalmente llamando la oscuridad a su vida llamando las enfermedades a su vida confluyendo con la recetita mágica más todos los medios de comunicación invadiéndote de publicidad toma esto está re bien que tomes esta pastillita está barro reventate comiendo pero seguí tomando la pastillita y estamos todos en este berenjenal en esta situación pornográfica entonces cuando llegamos a esa situación somos nosotros los que tenemos que desactivar los médicos no van a venir a desactivarte este círculo vicioso los medios de comunicación no lo van a hacer los políticos de turno están subsidiados y pagados por todos estos grupos empresariales no lo van a hacer las escuelas no lo van a hacer lo tenés que hacer vos mi amor no sé cómo más decírtelo no te enojes conmigo tratá de tomar conciencia de respetarte de amarte de verdad y de empezar este camino que solo te va a traer satisfacciones que es duro que es laborioso pero te lo mereces como siempre digo te mereces vivir y hacer este viaje de otra manera nos merecemos vivir nuestra mejor versión sí o sí gracias bueno Griselda realmente te agradezco la oportunidad de poder llegar a tu comunidad siempre digo esto siempre es cuando uno se conecta y habla con el corazón y tiene buenas intenciones y está agradecido en la vida y está cumpliendo con su propósito en la vida va a llegar a las personas que están en el momento para que les llegue no es casual que estés escuchando y viendo este video seguramente es un granito de arena más que te aporta a tu camino de autoconciencia de autoconocimiento de conciencia para otros será como wow un impactante encuentro y probablemente alcance a a hacer un motivador un video motivador bueno no importa en qué condiciones llegue pero no te olvides de lo que te digo el amor propio es fundamental para iniciar cualquier cambio y es el mejor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros seres queridos porque es la mejor manera de amarlos mostrando el respeto que tenemos hacia nosotros y el amor que tenemos hacia nosotros mismos bueno síganlo a Luis en Instagram Luis de Lupi en dónde más a ver Luis tus redes sociales en Instagram es dr.luismaridadelupi todo junto así con una sola P y en en Facebook es bueno saludarnos que es mi mi actividad más personal más individual y después mi comida me sana en Facebook o micomidamesana.org que es la ONG en la cual participo y llevo adelante actividades comunitarias así que por ahí nos seguimos viendo y bueno gracias Griselda por el espacio le mando un gran abrazo a todos los que los que estuvieron prendiéndose a este a este video y seguramente nos seguiremos encontrando un abrazo inmenso todo mi cariño mi gratitud de nuevo invito a todos a ver este video en el canal de YouTube de Griselda Donatucci ya tengo tres canales en YouTube para por cualquier cosa y en todas las redes sociales lo voy a estar subiendo así que compártanlo por favor un beso a todos y otra vez Luis un abrazo gigante y mi gratitud inmensa hasta pronto gracias a vos te mando un gran abrazo y mi gratitud y mi gratitud